antes de resolver nos fijamos que en la parte de arriba hay un 36 y en la parte de abajo también y siempre que veamos arriba y abajo el mismo número podemos eliminarlos de frente listo se fueron ahora sí arriba vamos a empezar a buscar algún número que tenga mitad o sea que se le pueda dividir entre dos de forma exacta 18 tiene mitad si buscamos ahora debajo acá el 22 tiene mitad también así que a ellos dos mitad y mitad mitad de 18 es 9 la mitad de 22 es 11 a ver arriba algún otro número tendrá mitad si el 10 pero abajo ya no hay nadie que tenga mitad así que ya nos sacamos mitad ahora vamos a ver la tercia arriba habrá algún número que tenga tercia si el 9 tiene tercia verdad porque 9 entre 3 es exacto pero debajo ninguno de estos dos números tiene tercia porque si a cada uno lo dividimos entre 3 no va a salir exacto verdad entonces tercia no quinta recuerden que para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5 en la parte de arriba el 10 termina en 0 así que tiene quinta ahora buscamos abajo el 11 no termina ni en 0 ni en 5 así que no tiene quinta pero este 5 sí allá si hay quinta quinta y quinta no se olviden que decir quinta es como decir dividen entre 5 10 entre 5 2 5 entre 5 1 listo se podrá seguir simplificando o ya no acá el 9 lo único que tiene es tercia así que no se puede simplificar con este 11 verdad porque este 11 no tiene tercia este 2 tiene mitad pero acá el 11 no tiene mitad o sea ya no se puede seguir simplificando a este 1 ya ni siquiera lo vemos porque cuando sale 1 es porque ya ahí no más queda que quedó arriba 9 por 2 que sería 18 que quedó abajo 11 por 1 que sería 11 y listo ahí termina el ejercicio más vídeos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción